La idea es que vamos a revisar otros casos más, vamos a continuar con la misma metodología que ya todos conocemos. El primer caso se trata de una mujer de 21 años que desde hace un año presenta dolor parestesias y debilidad en las piernas. Hace tres meses le hicieron un diagnóstico de un lupus. Cuando la paciente ingresó al consultor, es una paciente que está hospitalizado. Se evidenciaba una marcha con un pie derecho caído. Tenía, aparte de eso, una hipoestesia en calcetines. La fuerza muscular está descrita así. Músculos de la cintura escapular 4 sobre 5. Flexoextensores del carpo y musculatura intrínseca de la mano 5 sobre 5. Cuadríceps 4 sobre 5. Adductores de cadera y flexores de cadera 4 sobre 5. Extensores del tobillo y los dedos del pie derecho. Es decir, la musculatura pretibial derecha estaba pléjica. Los extensores del tobillo y los dedos del pie izquierdo tenían fuerza de 3 sobre 5. Y los plantiflexores 3 sobre 5. Tenía una hiperreflexia generalizada. Y solicitaron un estudio de cuatro extremidades. Con este cuadro clínico, ¿qué piensas? Pues ahí, yo tenía en mente varias diferencias. Primero, pues por el antecedente patológico, una mononeuritis múltiple. Pues que tenga sobre la pago, pues una mononitis múltiple con algo dependiente de longitud. Me llama la atención la hiperreflexia. Pero, bueno, tiene 3 sobre 5. ¿Qué tendrías a favor de la mononitis múltiple? ¿O qué tendrías en contra? ¿O qué hay algo que te hace pensar en la mononitis múltiple? Los hallazgos es que tenemos como una afectación, como irregular por así decirlo. Tenemos dimensión de la fuerza en músculos proximales y en músculos distales. Y el antecedente de una enfermedad reumatológica que está asociada con ese patrón de... Pero, ¿cómo hay algo diferencial de una mononitis múltiple que tienen a favor o que tienen en contra? A favor, pues está la hipoestesia, que puede ser pues uno de los patrones, sobre todo el sobrelapado. Y la afectación de músculos distales y proximales. En contra, la hiperreflexia, pues que no... Pero mira que la hipoestesia... Juliana, ¿cómo sería ese hallazgo de hipoestesia en un paciente de coronavirus en la mononitis múltiple? Sigamos con Oscar, Juliana se desconectó. Bueno, Oscar. No, problema. O sea, uno lo que le encuentra es una afectación no es simétrica. Sino que hay una característica de las tres afectaciones que puede dar una enfermedad reumatológica en la que se sobrelapa una mononitis múltiple con una neuropatía ya como deteniente de longitud. Y esa puede ser como el caso que tiene esa paciente. Pero de esta chica, ¿qué hallazgos tienes que te dice? Bueno, de pronto tiene una polineuropatía más o una mononitis múltiple. Pero, ¿cuál sería ese hallazgo clínico que te hace pensar en eso? O eso lo estás diciendo por el antecedente de que le hicieron un diagnóstico reciente de un lupus. No, profe. Lo principal es la asimetría. ¿La asimetría en qué? En la afectación de la fuerza. Es que miren que asimétrico realmente lo único que tiene son la musculatura pretrial derecha. El resto está como parejito. Carolina, ¿qué otra cosa se te ocurre? Bueno, pues, no, concuerdo pues como con lo que dice Oscar. Una de las cosas que uno podría pensar sería la mononitis múltiple, aunque en los pacientes con LES se ha encontrado que la mononitis múltiple no es la afectación más común, sino la polineuropatía axonal sensitiva y o sensitivomotora. Entonces, pues, como que concuerdo con lo que Oscar piensa y estoy de acuerdo en que la asimetría, pues, como en los pretidiales hace parte, pues, como de lo que uno podría hacer pensar en una mononeuritis. Bueno, Carolina, entonces... ¿Qué otra cosa? Sí. Con ese examen físico, piensa en la polineuropatía. ¿Qué otra cosa más se te puede ocurrir? Bueno, lo otro es que tiene como una debilidad proximal. El cintura escapular está en 4 sobre 5 y los cuádriceps también están en 4 sobre 5. Entonces, pensaría yo, pues, también tiene fricciones de cadera, de fricciones en cadera, que podría ser una miopatía. También, pues, sería como otra opción para pensar por esa debilidad, pues, que tiene como proximal. Muy bien. Entonces, ¿con qué le arrancarías a esta paciente? Pues, en esta paciente pensaría yo en hacer como un enfoque muy simétrico a los dos lados, precisamente porque una de los diagnósticos diferenciales es la mononeuritis múltiple. Entonces, podría empezar en miembros inferiores, con nuevos peroneales. Yo voy a empezar la moneda de la diapositiva a ustedes al contrario. Bueno, este es el peroneal derecho, pues. Tiene una ganancia de 500 y está ausente. Y el izquierdo. El izquierdo tiene una amplitud de 0.1. Ah, no. Perdón. Este es un peroneal anterior. ¿Del izquierdo? Del mismo lado derecho. Ok. Tiene una amplitud de 0.1 con una velocidad normal. Y este es el peroneal izquierdo. La ganancia está en 200. Es engañar por lo redondito que se ve en la foto. Pero mire que las amplitudes tienen 0.3, 0.32, 0.29 y las velocidades están conservadas. Ok. Entonces, Oscar, con ese hay algo que estaba pensando de la simetría. Perdón. Con ese hay algo que estaba pensando de la simetría. Aún... Mira que era una simetría clínica, pero que electrofisiológicamente hay una afectación similar. ¿Cómo? ¿Qué seguiría naciendo? ¿Qué más le haría? Ya Juliana volvió. Perdón. Sí, pero ya volví. Bueno, Oscar. ¿Qué más? Es que quiero saber con quién cuento. ¿Qué más le haces, Oscar? Profe, pues, de todos modos, es un solo nervio. Yo continuaría realizando un nervio en un motor de la simetría. De manera siguiente. Tanto el área de un tibial, una motora del tibial a... Mira, el tibial derecho. Ganancia de 200. Tiene una ganancia de 200, de una amplitud de .62 con velocidad normal. Y las ondas F. Y las ondas F de ese tibial sobre estas. Muy bien. ¿Qué más le haces, Oscar? Le haría... Le haría una motora del femoral bilateral. No, no hicimos motoras de los femorales. Es un estudio de cuatro extremidades. Pero no le vas a hacer sensitivas a lo bajo. Ah, sí, pensaba primero terminar con las motores, pero pues ya pasaría a un sural. Este es el peroneal superficial derecho. Y en los miembros inferiores, lo que hicimos fue un... Teniendo que estemos tan pequeñas las amplitudes de las motoras y una respuesta sensitiva tan bajita, ¿qué otra cosa hubiese podido hacer? ¿Cómo ocurre? Perdón. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra conducción se te ocurre abajo? ¿Qué? Un femorocutano medial que salió una sensitiva un poquitico más proximal. Miren que curiosamente esta paciente no tenía asfurales, peroneal superficial, pero aún preservaba este plantar medial que estaba con buena latencia, con una amplitud reducida. Y le hicimos un femorocutano medial izquierdo con la técnica que nosotros desarrollamos y miren que salió muy bonito, con una amplitud de 11. Miren que aquí como aprovechar el cuñazo de que miren que en pacientes en los cuales tengamos dudas de que no están saliendo las conducciones sensitivas distales, siempre está la opción de mucho más fácil que el femorocutano lateral, empieza a ser el femorocutano medial con la técnica distal y puede a uno como darle una claridad de dónde está, si esto es una ganglionopatía o es una polineuropatía sensitiva. En los casos en los cuales exista pues como la duda. Muy bien, esto fue lo que se hizo en los miembros inferiores. Entonces, queremos un asural ausente, un frontal superficial ausente, un plantar medial pequeñito, un femorocutano medial y las motoras afectadas. ¿Qué más le haría, Juliana? Profe, bueno, yo me iría para miembros superiores. Como Caro, pues, mencionó y es uno de los diagnósticos diferenciales de la miopatía, haría una conducción proximal, entonces yo le haría un axilar captando en el deltoides. Muy bien, pero no tiene conducción en motoras proximales ni en miembros superiores ni en miembros inferiores. Listo, bueno, entonces le haría un ulnar motor captando en el abductor Digitiminimi. Este es el ulnar motor derecho que tiene buenas latencias, buenas velocidades, pero con amplitudes reducidas en todos los segmentos. Bueno, le haría un mediano motor captando en el es el mediano motor izquierdo que tiene una latencia un poco ahí en el límite de una mujer joven tiene una latencia normal, una velocidad normal y unas amplitudes un poco reducidas y este es el mediano derecho que tiene mejores amplitudes que el izquierdo. Pero... Profesor, el anterior fue el ulnar izquierdo o el derecho? Ah, él es... El anterior fue ulnar derecho, entonces ulnar izquierdo. No, tiene... Tiene un ulnar motor de los dos medianos motores. Listo. Y el mediano motor derecho está normal. Normal. Listo. Bueno, le haría sensitivas también en el mediano. Es que el mediano es sensitivo derecho. La grandísima, tiene una amplitud de 80 con una latencia normal. ¿Y el ulnar sensitivo? Tiene un ulnar sensitivo pero contralateral. No se hizo... Aquí, miembros inferiores no tienen nada así como pareado. Tiene... También está normal y tiene un radial sensitivo normal. Ajá. ¿Algo más? María Clara, ¿qué le explorarías? Esas fueron las conducciones que se hizo. Hace sido interesante hacer una respuesta motor aproximada pero no se hizo. Yo empezaría por los miembros inferiores. Empezaría explorando puede ser el pedio porque teníamos un peroneal que estaba ausente. Bueno, ¿o teníamos un sensitivo un peroneal sensitivo derecho ausente entonces peoría el pedio para confirmar de que estamos hablando de una polineuro posiblemente accional? ¿Me iría por ambos triviales anteriores? Pero el pedio no se hizo. Tiene una exploración. El músculo matista el que tiene es un extensor de la luz y tiene denervación parcial con reclutamiento neuropático. Denervación, listo. ¿Y cómo están? ¿Gastronemios y al anterior? Los gastronemios y los tidales anteriores tienen denervación parcial y reclutamiento neuropático. Y hagamos un proximal un tensor y hagamos un basto medial. Tiene el tensor que nunca les muestro. ¿Y por qué por qué tensor aproximar María Clara? Por lo mismo. Pues yo en este momento me estoy casando con una polineuro. Pero como sí se mencionó que posiblemente puede tener una miopatía por eso quería usar algo proximal. Profe, y también porque está hiperreflexica. ¿La miopatía es la hiperreflexia o qué? No, 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 no. No, porque de pronto tenga el de hemotelorona. Es la hiperreflexica una paciente en el que se está sostiendo una neuropatía. Tiene más o menos el cuadro de los músculos en el tensor de la fascia lata y en el lectoides se encontraron potenciales de corta duración con reclutamiento homeopático y con un pedrolite de diferencia reducida. O sea, miren acá aquí están como los signos de enervación de los músculos distales de los miembros inferiores y acá vemos como un trazo que se hizo en el deltoides y aquí se midió un potencial que no era polifásico que tenía un buen tiempo de ascenso y la duración dio menos de 4 milisegundos. Muy bien, María Clara. Mira la tabla completa de la electromiografía. Ajá. Entonces con esos hallazgos ¿cómo hubiese concluido este estudio? Una polineuropatía sensitivo-motora accional y una miopatía. Así, una alteración de las fibras o una miopatía no hay problema. Muy bien, así fue como se concluyó. Muy bien. Profesal, ¿hay alguna pregunta? No, con este caso no. Muy bien, será el de calentamiento. Muy bien, una paciente hospitalizada porque tuvo una falla respiratoria hipoxémica, estuvo en estancia en cuidados intensivos y requirió otra colectividad percutante. Dice, se sospecha infección no confirmada por SARS-CoV-2 porque las pruebas que le hicieron a la paciente fueron negativas pero tenía como un contacto epidemiológico estrecho y se asumió que era coronavirus, que era un COVID-19. Tiene como antecedentes hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. La paciente ingresa en camilla, tiene esta alerta, hace apertura ocular espontánea, hace contacto y seguimiento visual, sigue órdenes simples, tiene la musculatura intrínseca y los extensores de los dedos de la mano derecha con fuerza muscular de 3 sobre 5. Como dato llamativo decía que no lograba flexionar los dedos de la mano derecha. Dice, los demás grupos musculares tienen fuerza de 4 sobre 5. Tienen los reflejos bicipitales, tricipitales y aquilianos en una cruz y los brachirradiales y los patelares ausentes. Y el miembro superior derecho tiene un poco de edema y dice que solicitan estudio electromiográfico de cuatro extremidades. Carolina, bien. Bueno, por el antecedente de una, pues como una distancia prolongada, obviamente habría que pensar en la posibilidad de una polineuropatía. Tiene, es que no entiendo, dice, no logra realizar flexión de los dedos de la mano con fuerza de 3 sobre 5. O sea, si la logra o no la logra. No, la flexión, no, mira lo que dice ahí es que la musculatura intrínseca y los extensores tienen 3 sobre 5 pero no activan los flexiones. Ah, ok, entiendo. Bueno, tiene pues como una debilidad más en el miembro superior derecho y al final dice pues como que hay demasiado, pues hay mucho edema. Podría pensar que hay algo pues como pensaría yo como en una polineuropatía más alguna mononeuropatía en el miembro superior derecho que podría ser del mediano pero pues habría que entrar a estudiar la salud. Es como lo que se me ocurre. A alguien más se le ocurre otro diagnóstico diferencial. que pues además de lo que dijo Caro que en el miembro del mediano incluso el primer derecho tenga lesión de plexo. Plexo. Bueno, algo más, Juliana. Bueno, pues también podría ser como una una lesión de ramas terminales, ¿no? Porque digamos no tiene flexión de los dedos de ninguno de los dedos de la mano. Bueno, entonces uno ahí pensaría que podría haber un pues una alteración en el mediano tanto como en el lunar también por la musculatura intrínseca y los extensores de los dedos. Pues como dice Oscar puede ser una plexopatía o puede ser una lesión de las ramitas terminales también. Muy bien. Muy bien. ¿Con qué empieza? ¿Con los medianos? Con los menos. Es el mediano derecho. Una señora de 62 años que tiene una latencia en 3.84 y una amplitud que hay en el palo. Ok, ¿y el izquierdo? Una latencia de 3.2 y una amplitud de 25. O sea, que hay una diferencia de la amplitud de más del 50% lado al lado. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Los ulnares sensitivos? El ulnares está normal. Tiene 3 de latencia y 13 de amplitud. No me imagino. Está bien. ¿Qué más? El radial sensitivo. Este es el ulnar derecho, el ulnar izquierdo. Me vuelve a mostrar el derecho, por favor. También tiene un cambio en la amplitud más del 50%. T, radial derecho. N, R, y el izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué más hablaría? Las motoras. Muy bien, este es el mediano derecho. La ganancia está en mil y la amplitud está en 2,3. La latencia ahí levemente prolongada o normal según busbache con una velocidad normal pero con una amplitud llamativamente reducida. es el mediano izquierdo. Aquí la ganancia está en 5,000, no en mil como la anterior y tiene tanto latencia como amplitudes como velocidad de conducción normal. ¿Qué más le haría Juliana? Bueno, profe, faltan los ulnares motores. Este es el ulnar motor derecho que tiene una latencia normal pero si hay conducción normal y una amplitud reducida. ¿Y el izquierdo? Y el izquierdo no se hizo. Bueno, y también le haría un motor al radial captando en el extensor del índice. No tiene radial motor. No tiene 4 o 3 millares. María Clara, vamos más rapidito para que se mueven más. Vamos para el inferior es el sural derecho hagamos un plantar tiene otro sural y los dos sural si hagamos un tibial es el tibial motor está en once yo cuando veo las imágenes cuando las veo que las estoy montando por ejemplo probablemente se ha podido marcar los inicios de las condiciones un poco antesito pero bueno en esos puntos de marcación tiene la tensión velocidad de amplitud normal y peronial se hizo tiene otro tibial también está técnicamente al ser una paciente en camilla probablemente hubo más dificultades como para hacerle las cosas entonces entonces si se tiró al motor una sonda CF miren que con este examen casi que podemos decir que la paciente tiene una polineuropatía ¿qué tenemos hasta ahora Juliana? Profe bueno entonces hasta ahora la extremidad superior izquierda está bien miembros inferiores están bien y tenemos un mediano derecho que está con amplitud reducida un ar sensitivo también que está con amplitud reducida un radial derecho que no se obtuvo respuesta mediano motor con amplitud reducida ¿qué piensas con todo eso Javier? ¿cómo te ya saben por lo menos que no es una polineuropatía bueno ¿qué más piensas? ¿qué opciones piensas con esa conducción? bueno entonces yo pensaría profe que ese afectado radial mediano y motor pues deberíamos buscar una plexopatía en este paciente muy bien vamos a buscar una plexopatía bueno entonces vamos a empezar a hacer la electromiografía entonces ¿qué exploras? bueno entonces yo exploraría brachirradialis el brachirradial tiene enervación parcial listo entonces le haría un bíceps está normal bíceps normal bueno le haría un plexo real del carpo tiene enervación parcial bueno no te pongas la tabla oigan pues conchudos así la boñe profe entonces no me lo aprendo uno por uno bueno un tríceps el tríceps sería rápido el tríceps normal normal bueno deltoides normal deltoides normal normal bueno primer interés de enervación parcial flexor pulinal del carpo profe perdón julio enervación parcial el abductor corto del pulgar tiene enervación parcial los músculos que se exploraron en el miembro superior izquierdo y en los miembros inferiores están normales muy bien dime julio entonces le vas a explorar algo más o ya vas a sentarte a redactar el informe bueno lo esperé le salgo del carpo maria clara tú que estás tan afanada profe exploremos algo más del lunar y el radial pensando que sea más ahí de tronco inferior o que sea lesión del lunar por ejemplo el extensor del índice tiene enervación parcial y entonces el tríceps dijo que estaba bien cierto el tríceps está bien yo creo que ya nos podemos sentar a escribir el estudio bueno dale pues entonces ¿dónde está la lesión? ¿cómo profe? ¿dónde está la lesión? tenemos una lesión del tronco inferior muy bien del tronco inferior una lesión del tronco inferior nos explica que el paciente tenga una denervación parcial en el brachiradial y en el flexoradial del carpo o que también puede tener no y la ausencia del radial superficial exactamente con un radial sensitivo y con un mediano Carolina profe pues yo creo que que tenga el tríceps bueno como que nos quita un poco pues no nos quita el peso de que sea un tronco inferior perdón un fascículo posterior y que tenga el brachiradial es malo pues también le quita peso a que sea un tronco inferior porque ¿un tronco inferior? por eso no es pienso yo que no sería un tronco inferior porque el brachiradial no estaría explicado con un tronco inferior pensaría yo más que de pronto lo del tríceps perdón lo del radial sea una lesión de ramos terminales distal a la inervación del tríceps pudiese ser Carolina una lesión del cordón posterior no porque el del pues no porque el deltoides estaba bien el axilar estaba bien muy bien entonces creo yo que la lesión del radial es más pues que es una lesión de ramos terminales bueno y las otras también porque mire que tiene las las la sensitiva por ejemplo el mediano tiene la afectación de la sensitiva y de la motora que vienen por partes distintas es decir que la interacción es cuando ya se unieron María Clara no profe yo me quedo con lesión de nervios terminales entonces porque el tríceps está bueno porque es distal a la inervación porque es distal al tríceps el tríceps puede estar bueno entonces no sea la rama terminal propiamente la rama terminal pues una lesión del radial distal a la inervación del tríceps y una lesión del cordón inferior del tronco inferior pero es que el tronco con la desensitiva al radial pero ya me acabas de decir de radial me dicen una lesión del radial más no pero esto está en el tronco por eso la lesión del tronco inferior que descartada descartada Juliana yo antes digo que tiene una lesión de tronco inferior y tiene y adicionalmente tiene una lesión de ramas terminales del radial distal a la inervación del tríceps la apuesta de Juliana es una lesión del tronco inferior más una lesión de radial distal a la inervación del tríceps ¿ustedes de acuerdo con ese impresionante enótica Carolina? pues para haber estado como más seguros hubiese sido bueno hacer unos antebraquiales cutáneos mediales pero no los tenemos bueno pero con esa apuesta que tiene Juliana ¿tú estás de acuerdo? o sea la apuesta de Juliana es un tronco inferior más un radial lo que pasa es que por ejemplo el pronador redondo que está también malo no está explicado con un tronco inferior entonces eso me le quitaría peso a esa impresión la sensitiva del mediano también está afectada exacto y tampoco es de eso entonces ¿qué otras opciones se abren? entonces no es un tronco inferior un cordón medial más un radial un cordón medial un cordón lateral no ¿qué tienes a favor o en contra de un cordón lateral Juliana? pues que está afectado pues ahí el mediano el pronador teres se dice siete pero lo que está en contra es que el músculo cutáneo está bien entonces tampoco María Clara profe nos quedamos con lesiones de radial ulnar y mediano sin meter tronco porque el extensor del índice está denervado y entonces una lesión del nervio radial distal en el brazón del tristex y una lesión parcial del mediano y del nar ¿en dónde? la sensitiva del del mediano al segundo estaba buena ¿cierto? no estaba comparada con la izquierda ¿y la de la de lunar al quinto estaba buena o estaba mala? estaba la abogada estaban chiquitas las dos ok tenía no pues de tanto hablar tenía que lo peor estaban esas chiquitas bueno todos están de acuerdo con el diagnóstico de María Clara sí profe yo pienso que es que es nervio periférico profe alguna otra pregunta algún otro músculo que le hubiese gustado profe sí yo les quería preguntar la idea es que esto es una reunión académica entonces nosotros disponemos de tiempo usualmente el electromiografista que hace esto cuando va a la mitad ya llega el camillero con el otro paciente le toca y le dice que el otro paciente viene con oxígeno y que la pipeta está vacía entonces uno tiene que arrancar a correr para terminar el que tiene uno ahí pero desde el punto de vista teórico qué más hubieran hecho qué otra conducción hubieran hecho y qué otro músculo del miembro superior derecho hubieran hecho pues profe como yo dije ahorita pienso que de pronto hubo un antebraquial cutáneo medial no lo que yo tengo en mente que tuvo esa paciente el antebraquial cutáneo medial de pronto lo hubieran olvidado el pectoral el pectoral bueno pudiera ser pero qué más es como un diagnóstico de filigrana en el territorio del radial el anconio haber hecho el anconio a ver si la lesión de ese radial el tríceps estaba bueno pero el brachioradial estaba malo entonces hacer el anconio a ver si el anconio estaba bueno o estaba malo para tratar de intentar ubicar un poco más preciso el punto donde se dañó el radial y en conducciones qué más le hubieran hecho pero feina conducción pues más proximal del radial y del mediano del lunar y del mediano exacto la idea mía con esta paciente es que posiblemente tiene una parálisis como la del torniquete si posiblemente le pusieron ahí el tensiómetro durante toda la hospitalización y de inflarlo y desinflarlo le fueron espichando los nervios o uno no sabe si la pusieron en pronación y quedó acostada debajo del brazo y machucó los tres nervios entonces es buscar más arriba de eso porque ese estímulo que está hecho del lunar ahí posiblemente está hecho por encima del codo entonces hacer un estímulo en la axila para ir por encima para ver si esa lesión tiene un componente desmielinizante como de neuropraxia para establecer un pronóstico en el paciente en la paciente entonces haberse ido hasta la axila mientras se hacía la conducción del lunar y del mediano buscando un punto de bloqueo que es lo que uno ve en las parálisis del torniquete si yo cuando cuando discutimos el caso con el profe me hubiese estimulado algo probablemente tanto al lunar como al mediano se me hubiese podido hacer ese estímulo proximal mirando si existía un fenómeno de bloqueo o algo así que le pudiera a uno ayudar a localizar un poco más la lesión entonces este estudio fue concluido así como dijo María Clara miren aquí las fotos de la enervación y lo concluimos tal cual como dijo María Clara una lesión axonal parcial del nervio mediano derecho aproximar a la inervación del pronador redondo pero es que aproximar a la inervación del pronador redondo queda un espacio entre el codo y el punto de él igual que el lunar y la que se intentó como la que se pudo haber ubicado un poquito mejor fue esta del tríceps y le hice una nota pues de que no había criterio en este momento de polineuropatía ni de lesión del flexor aquí ¿algún otro comentario? creo que alcanzamos a revisar el otro muy bien este es un paciente de 56 años tiene una una confirmación de una infección por COVID estuvo hospitalizado estuvo en pronación y desde alguna semana relata parestesias en las piernas y debilidad en el miembro inferior derecho al examen físico el paciente está alerta orientado ingresa en camilla fuerza muscular de los extensores del tobillo los dedos del pie derecho 0 sobre 5 los demás grupos musculares tienen fuerza de 4 tiene una reflexión generalizada y el estudio lo pidieron de 4 extremidades Ana María volviste hola profe sí muy bien que no sabía que estabas por ahí otra vez bueno con este cuadro clínico ¿qué piensas? profe pues podría tener o sea por el contexto clínico podría tener una una mononeuropatía del peronial pues porque los pacientes que están así como muy hospitalizados pues mucho tiempo en uso y todo eso pueden tener este esta afectación los demás o sea todos los grupos musculares tanto de miembros superiores como inferiores estaban 4 sobre 5 ¿cierto? todos sí ok no se me ocurre pues que es una mononeuropatía y lo de la reflexión pero es que la reflexión es generalizada no sé o sea no no sé ¿alguien tiene otra propuesta? profe una PNP del paciente crítico eso la polineuropatía del paciente ¿con qué hubieses empezado Ana María? pues hubiera empezado con un tibial ¿algo más? alguien hubiese hecho algo diferente un tibial ¿y por qué con un tibial? ¿tiene un pie cádiz y por qué arranca con un tibial? el peroneal pues el tibial muy bien ya hiciste empezaste como dice el profesor Lina empezaste con un pie cádiz y tienes el tibial está normal está bueno listo el peroneal este es el peroneal derecho ok tiene una ganancia de 200 tiene una amplitud de menos de 0.1 ok y de la otra extremidad este es el otro peroneal ok pero pues se puede devolver al peroneal derecho porfa entonces tiene una latencia prolongada una amplitud disminuida pero además está cayendo más del 35% entre la Carolina mira no está cayendo nada ah perdón estoy viendo lo que no decí no estaba viendo el número que no decí está bien ok y adicional que cuando tenemos cuando acuérdense que en los criterios del 30% y eso de bloqueo aplica hasta ciertos límites de amplitudes en la conducción motora si está por debajo de ese límite y que es de cuánto María Clara eso lo revisaron hace poquito cuando hablaron de bloqueo y de pseudo bloqueos y eso entonces miren que si nosotros tenemos amplitudes tan bajitas tan reducidas ya el concepto de de bloqueo es difícil de extrapolar pero igual si es que estaba mirando en la casilla que no era perdón no eso fue error de es que veo muy chiquito pero no había estaba mirando la casilla que no era continuamos muy bien este es el otro peronial ¿cómo está ese peronial en el morir? este peronial estaba bueno el izquierdo cuatro está bien profe ¿no? muy bien está ahí en el límite muy bien el tibial izquierdo también se le hizo solamente se hizo ese estímulo digital no tiene estímulo próximo ok y bueno y las las sensitivas pues son sural derecho el sural derecho ese es izquierdo profe bueno ah no ahí abajo dice izquierdo bueno está bien hay un error tú hay un error en la digitación pero este es sural derecho te vuelvas el profe derecho eso ok ¿cómo está asesorada María? me muestra el izquierdo otra vez yo me lo no acusa ¿cómo está asesorada María? no pero eso es asesorada derecho o el izquierdo porque la gráfica este es el sural derecho acá hay un error está mal despacio uno por uno ven y les cuento este es el sural derecho solo que acá cuando pasé la tabla no le me equivoqué a la hora de transcribir pero este es el sural derecho y este es el sural izquierdo ¿cómo está ese sural derecho María? está pues o sea yo pienso que esos valores si son del sural derecho está está como muy al límite o sea está disminuido ¿al límite o reducido? reducido entonces este es el sural derecho y este es el sural izquierdo ajá ok ¿qué más le haces a la marina? el peroneal superficial lo hiciste el peroneal superficial derecho ausente ok ¿y el izquierdo? está bueno ok bueno es de cuatro extremidades profe ¿cierto? sí ok bueno pero pero llevamos estos con lo que llevas ¿qué estás pensando? yo digo o sea no neuropatía del peroneal pero no me cuadra la parte del sural o sea ahí sí podría o sea tendría que explorar más para saber si hay otras otras sensitivas alteradas en otras extremidades pero mira no acá vamos en los negros inferiores con esto imagínate veremos eso asumamos que arriba las conducciones están normales ahorita las miramos pero bueno tenemos un sural chiquito un peroneal superficial ausente un sural ausente y unos peroneales con esto con esas conducciones descartas la idea del atrapamiento del peroneal no 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 la descarto pero al tener ese sural disminuido me gustaría como explorar otras sensitivas o sea por ejemplo usted le hizo femoral cutáneo no no esto es lo que tiene abajo no tiene más bueno la pregunta es ese sural pequeñito ¿qué te hace pensar? no es que no sé profe no no o sea la pregunta es tú empezaste pensando o me empezaste diciendo que esto era una lesión una monodonopatía del peroneal sí sí este sural chiquito te descarta ese diagnóstico o te hace pensar que tiene eso más otra cosa pues a mí me hace pensar que tiene eso y otra cosa o sea no sé qué cosa qué cosa Juliana profe una polineuropatía una polineuropatía con ese otro sural y con este pero en el superficial pues y la otra cosa es que el sural también tiene un componente peroneal cierto entonces podría pues igual ser un pues seguir pensando en una neuropatía del peroneal y según lo que encontremos arriba pues ya miramos si se trata de una polineuropatía eso es lo que está esperando escuchar acuérdense que el sural tiene una conformación una conformación donde aportan tanto el tibial como el peroneal es decir es posible no es lo más frecuente pero sí es posible que ustedes pudiesen tener afectación en la amplitud del sural dependiendo la variante anatómica que conforme ese sural que una lesión del peroneal puede aplicar esa reducción de la amplitud ok sí esa era la pregunta hasta ahí algo más profe alguna otra cosa abajo no no ninguna siga tranquilo bien estas son las conducciones sensitivas de los miembros superiores un mediano sensitivo en cuatro ambos tienen un retardo de adherencia a través del túnel del carpo cuando se estimula la muñeca y en la palma unos ulnares un ulnar sensitivo normal izquierdo un mediano un mediano motor derecho con latencia de cinco velocidad normal y un mediano motor derecho normal en latencia velocidad de conducción y amplitud tiene latencia y latencia perdón es que estás este es el profesor estás votando muy rápido y te estaba a veces las tablizas claro como raritas profe a ver ese es el derecho el derecho tiene una latencia prolongada con amplitud y velocidad de conducción normal el mediano izquierdo está normal el ulnar motor derecho y se hizo en la muñeca y solo por debajo del codo tiene latencia y amplitud normal y eso fue lo que se hizo en los miembros superiores muy bien ahora si Ana que le hubieses explorado esas fueron las conducciones le hubiesen hecho alguna otra conducción más Ana María hay una conducción que es como por vamos a oler aguja de pronto el radial pues pero no la verdad a mí me parece yo me hubiera quedado tranquila con esas conducciones profesor hágale una conducción al tibial anterior es para pronóstico el paciente tiene un pie caído es para hacerle un pronóstico a ver si el paciente de pronto se va a recuperar un poco o a requerir necesariamente un artesist tobillo pie ahí muy bien entonces Ana María perdón yo tengo una pregunta antes cuando cuando uno se encuentra un sural de un solo lado en el contexto de un paciente con un pie caído ¿no debería también hacer conducciones más distales como para tener la certeza de que no se trata una poliropatía dependiente de longitud una mesa de plantar pierde tengo como estos peroneales superficiales que estaban tenía otro peroneal superficial bueno yo en general pues el diagnóstico en este momento hasta ese momento la poliropatía igual el peroneal superficial tiene buen rendimiento como decía profesor para la poliropatía yo me quedaba tranquilo no sé qué piensa el profe no sé yo me quedaría tranquilo pues porque es que todavía le faltó un gran trecho con la electromiografía y yo seguiría con la aguja y no me enredaría más con las sensitivas listo muy bien Ana María bueno pasemos entonces a la aguja lo va a chuzar un tío el anterior ¿de qué lado? derecho muy bien el tío el anterior derecho tiene signos de nervación parcial ok un peroneal largo tiene signos de nervación parcial el extensor de la luz el extensor de la luz no está en la tabla el extensor de la luz derecho no se exploró pero si tenía con el tío el anterior derecho con la nervación parcial no se hizo ok gastroenemio medial de qué lado derecho tiene enervación parcial con reclutamiento neuropático un recto 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 femoral derecho está normal ¿qué más? ¿qué más? si usaste profe el bíceps femoral no el bíceps femoral salió normal salió normal ok la porción corta del bíceps femoral la porción corta del bíceps femoral salió normal ok listo diga un músculo de arriba mientras piensa gana tiempo pero antes de que me diga otro de arriba tú vas en el peroneal y de pronto te encuentras ese gastro que dijiste tener una monostropatía al peroneal tal y nos encontramos ese gastroenemio medial de enervado ¿qué piensas? con un sural que estaba chiquito ¿se desmayó o qué? ¿se desconectó? no 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 se enreda Ana mire en este momento tiene usted inervación de la rodilla para abajo ¿qué piensa? pues que el compromiso es posterior a la inervación pues como de la o sea de la cabeza corta del bíceps o sea todo estaba para abajo pero no es que el gastroenemio profe no me cuadra no sé Juliana ¿qué piensas? ¿puede ser una lesión del ciático? pues yo no sé porque explica pero el tibial es bueno todo no sé podría ser podría ser una lesión del ciático pero parcial dista la denervación del bíceps porque lo que nos queda como peso a esa impresión es que el bíceps esté bien la otra es que por la distribución pasicular las fibras que van para la cabeza corta del bíceps estén preservadas pero no sé pero pero sí no pensaré en el ciático profe que estaba enervado proximal yo estoy contando lo que ustedes están pedidos no han pedido más que otros músculos que otros músculos hubiesen explorado un tibial posterior ¿para qué Juliana? pues para evaluar más ese nervio tibial porque sí puede ser una lesión del ciático pero también pues no sé se me ocurre que puede ser como una una lesión pues como una compresión después de la bifurcación que sea después de la inervación de pues del bíceps femoral entonces como para evaluar más distal cómo está el nervio tibial bueno el tibial posterior no se hizo pero tiene un primer interoce dorsal del pie derecho enervado profe y el tensor de la fascia lata muy bien esa es la que estaba esperando el diandote ¿cuál es? pensando en qué Ana María señor pensando en qué ese tensor no pues en lo que estamos planteando que de pronto no esté afectado pues o sea no tenga una una radiculopatía muy bien el tensor de la fascia lata también está enervado también está enervado ajá bueno que más le exploran vamos chicos que faltan minutos María Clara glúteo 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 no glúteo y los para espinales no 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 y qué más se usan profe que tibiales pues si usamos bíceps no solamente en la porción corta del bíceps que estaba normal ajá y el glúteo medial estaba normal que más le exploran es un estudio de cuatro extremidades muchachos y tiene dos piernas también arriba bueno arriba dígame qué arriba que exploramos bíceps brachirradial el bíceps tiene enervación parcial el brachirradial de izquierdo también tiene enervación parcial aquí tiene la tabla de los músculos entonces tiene lo que me pidieron en los miembros inferior derecho tiene enervación en el primer interés el gastroenemio medial el tibial anterior y el extensor de la luz izquierdo y tiene enervación en todos los músculos explorados en los miembros superiores excepto en el trapecio Ana María entonces uy no profe pronto pues ahí volver a la la opción de la polineuropatía una polineuropatía con la con no es que no Oscar no profe Juliana Carolina como hubiese reportado este estudio pues o sea mirando esta tabla realmente lo único que está bien es el basto medial el bíceps femoral y el trapecio yo creería que podría pues pensaría como en una motoneuronal aunque el trapecio me le quita peso como a esa a esa impresión diagnóstica que esté bueno poliradiculopatía y ¿qué más? la del femoral la del peroneal o sea una mononeuropatía igual del peroneal y el síndrome de tonel carpeano bilateral moderado en el miembro superior derecho profe algo más sí desafortunadamente no no se pudieron hacer me imagino los para espinales para uno como reafirmar el concepto de poliradiculopatía siempre en camilla difícil de voltear yo sé yo sé cómo son los pacientes en camilla que uno no se queda envainado para hacer la parte posterior muy bien entonces el estudio fue con estas las imágenes de la enervación el estudio fue concluido en juzeto en rojo porque miren que en el afán uno también se equivoca hasta en la conclusión dice también se inicia siendo nervación con patrón de reclutamiento normal en todos los músculos explorados aquí era probablemente los músculos explorados de los miembros superiores excepto en el trapecio derecho bien el estudio lo concluimos como una poliradiculopatía cervical y lumbosacra interrogamos si era posible como decía Carolina que fue una enfermedad motonoronal la lesión accional parcial del peroneal común y la afectación moderada en el contexto de este paciente se solicitó evaluación por neurología se le pidieron estas imágenes de columna donde miren que no hay ninguna evidencia de compresión radicular no había realce en las raíces con el contraste según el radiólogo se le hicieron unos potenciales evocados somatosensoriales y se potenciales evocados somatosensoriales de limitada interpretación sugieren alteración de la vía sensitiva a nivel periférico y central entre la médula cervical y la corteza en el líquido cefalorraquidio no había disociación al pub citológica y este fue el concepto de neurología clínica pacientes con polirradículo neuropatía ya con importante enervación e incluso atrofia que nos hace pensar en un proceso de más larga evolución una evolución clínica estacionaria no tiene disociación ni realce que apoyan el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré por electropiografía hay una polirradiculopatía pero los potenciales sugieren que también hay compromiso de las raíces sensitivas por esta razón considero menos probable enfermedad motoneuronal pero se hará seguimiento en el tiempo se deja cita por neurología y electropiografía de control bueno ese paciente está pendiente como de saber en qué terminó su evolución hasta ahora no tenemos un diagnóstico tecnológico de esa polirradiculopatía ¿pudieran hacernos para espinales? ¿pudieran haber sido útiles los abdominales? también bueno eso era más o menos lo que teníamos para hoy nos vemos en una próxima ocasión